de capital y importancia, sí. ¿Es optimista con respecto a que la vacuna pueda estar, obviamente no digo en inmediato, pero sí, qué sé yo, para enero, febrero, marzo, ¿es optimista usted que eso pueda...? Sí, yo soy optimista, yo no soy un vacunólogo, no soy un espectro en el área, nuestro grupo no está encargado del tema vacuna, nosotros asesoramos otros aspectos que tienen que ver con la epidemia, pero no con el tema vacuna, que ahí está la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, que es una comisión que está trabajando muy bien, muy activamente, donde miembros, algunos miembros de nuestro grupo están en esa comisión y ellos irán viendo. En el medio, traten de entender que un poco el ministro lo explica bien, también está en la visita y lo dice muy bien, que estamos una corrida mundial por comprar vacunas. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay un marco de negociación que de repente no es una cosa que se pueda manejar, no es que nos diga algo, no sé, no es que viene, quiero comprar un auto de alta gama y, bueno, si tienes el dinero lo consiga, ¿no? Acá hay una puja entre todo el mundo, hay una carrera mundial por haber quien consiga vacunas. En esa carrera mundial hay apostadores de todo tipo, son volúmenes económicos, montos, que son estratosféricos, entonces hay muchos estudios preliminares. En el medio, para sumar un poco de complejidad a esta cuestión, todavía no hay ninguna vacuna que usted dice, bueno, esto ya está lista. Ajá. Aparentemente las primeras vacunas estarían listas y con aprobaciones científicas, o sea, es efectiva, yo me vacuno y tengo poca posibilidad de contagiarme con una, y al mismo tiempo, en el corto plazo, tengo seguridad, no voy a tener ningún efecto colateral complicado. Son las dos cosas las más importantes. A largo plazo no te aseguro de nada. Eso se ve, porque hace falta tiempo. Claro.